Las feromonas son un medio de comunicación química, animal, que todos los animales tenemos, pero incluso las abejas con las flores se comunican por un tipo de feromonas que se llaman alomonas. Sirve para comunicarse. ¿Y para qué sirve la comunicación en la naturaleza? Pues sobre todo para reproducirse. Las mujeres producimos feromonas y los hombres también. Y la feromona denota de qué sexo eres. Por eso hay productos específicos que sirven para potenciar ese efecto de comunicación de las feromonas. Y decir, aquí hay una mujer o aquí hay un hombre. Sirven o son muy utilizados para ligar. Por supuesto no son milagrosos, pero sí lo que provocan es estimular a la otra persona de que alguien está ahí y captan su atención. Esto es muy importante. Incluso hay feromonas como esta en Colonia, que te enseño que son unisex y utilizan muchos comerciales para captar tu atención. Luego hay feromonas específicamente de hombres o de mujeres que debe utilizar, en este caso el hombre o la mujer, para seducir a quien quiere. Hay feromonas en Colonia, en cremas para el cuerpo, también ambientadoras o para las sábanas y sirven para conquistar a esa persona que tú quieres, para que ayuden. Como digo, no son milagrosas. Pero ahora ya sabes que son las feromonas y que puedes encontrarlas en muchas tiendas eróticas o en determinados productos como colonias muy muy caras que huelen súper estimulantes. Bueno, pues a eso me refiero. Puedes encontrarlas en estos productos y puedes utilizarlas en tu beneficio. Gestiónalas inteligentemente y descubre cuál es su potencial.